Muchas gracias por la presentación. Y lo primero, dar las gracias al Centro de Estudios Jurídicos y al Servicio de Medidas Penales Alternativas por la invitación. Para que se pueda contar conmigo, pues muchísimas gracias, la verdad. Una pequeña corrección que me parece que ha dicho, entendido, que llevo menores desde abril. No, no, no. En menores llevo ya cuatro o cinco años. He compaginado el juzgado de menores, del que soy titular, y además llevaba el juzgado penal 1 y el juzgado penal 2, en cuanto al servicio de ejecución penal, que era un refuerzo que hay o que existía, en Terrassa. Entonces, he trabajado con Medidas Penales Alternativas de Terrassa, justamente hasta el mes de abril. Que se me terminó la comisión de servicios sin relevación de funciones. Pero he estado… una cosa que iba a ser provisional, que iba a ser, bueno, pues un poco así, como fugaz, pues han sido cinco años. En el que el juzgado, que de hecho ha sido el juzgado o los juzgados en los que más tiempo he estado, de todos los juzgados en los que he estado, porque he estado en muchos, por circunstancias personales. Bueno, dicho esto, como ha dicho también la presentadora, ha dicho Nuria, cogiendo las preguntas que han formulado para tratar, como decía Pius antes de empezar, digo, me han engañado, porque esto es lenguaje jurídico y no es lenguaje jurídico. Es, sobre la base de esas preguntas, es prácticamente dar una revisión rápida, claro, en menos de una hora, a la ejecución penal. Entonces, yo, por lo que las preguntas que se han formulado las he agrupado en temas que iré exponiendo y que pienso que dará contestación, más o menos, a todas las preguntas formuladas, sobre los siguientes temas. Suspensión, sustitución de la pena y, específicamente, los incumplimientos. La problemática que plantea la prescripción de la pena. Una cuestión, bueno, próxima a la prescripción en cuanto a que se relaciona con el tiempo, que es el tema de las dilaciones indebidas. Libertad vigilada, las cuestiones un poco de libertad, sobre cuestiones sobre libertad vigilada. Prestaciones en beneficio de la comunidad. Antecedentes penales, cancelación de los antecedentes penales. Y, bueno, luego sí, propiamente sobre el lenguaje jurídico, es diferencia entre auto, diligencias, notificación, oficio, bueno, una serie de conceptos jurídicos. Bueno, dicho entonces esto, empiezo lo que es la exposición propiamente e iré, ya digo, iré más o menos tratando estos temas. Así, empiezo como un poco más general, en el sentido de que el artículo 25 de la Constitución Española señala que las penas estarán orientadas a la reeducación, reinserción social. Esto es un principio orientador en materia concretamente penal, que, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces y tribunales determinados en las leyes, que lo determina también el artículo 117 de la Constitución, corresponde a los jueces de lo penal ejecutar lo acordado. Hay un principio, que es que las resoluciones judiciales se tienen que cumplir en sus exactos términos, conforme lo que esté acordado. Pues, justamente, sobre la base de ese principio de reeducación y reinserción social, justamente, se establece una excepción a ese principio general de que las resoluciones se tienen que cumplir en sus exactos términos, porque en una sentencia en la que se impone una pena de prisión, pues no se da cumplimiento a la pena de prisión, sino que, precisamente, por aquel principio de reeducación y reinserción social, se trata de modificar o de corregir, dada la gravedad de lo que implica el cumplimiento de una pena de prisión, una pena de prisión o una pena privativa de libertad, estableciéndose en el Código Penal todo un sistema específico de cumplimiento alternativo a la pena de prisión, que sería, pues, concretamente el tema de la suspensión-sustitución. Aquí había una pregunta, una de las preguntas que se formulaba era la posibilidad, me parece que era la sustitución, no sé si era de los trabajos en beneficio de la comunidad o algo así. Claro, conforme a lo que he dicho, solo son susceptibles de suspensión o sustitución las penas privativas de libertad. La prestación en beneficio de la comunidad no es privativa de libertad, es privativa de otros derechos, y entonces no es privativa de libertad, no cabe suspensión o sustitución de una pena privativa de derechos, porque la Constitución, el Código Penal, la normativa, parte de la base de que únicamente lo que se trata de paliar es el rigor, la dureza de la aplicación de una pena de prisión. El Código Penal establece el sistema de suspensión-sustitución, como conforme está ahora articulado, contempla esa doble institución, la suspensión por un lado, la sustitución por otro. Luego veremos la problemática que se genera en relación a la suspensión y a la sustitución, si se caben o no caben, que también era otra de las preguntas. Está muy próximo a entrar en vigor, el día 1 de julio, entrará en vigor una modificación grande del Código Penal que ha modificado, entiendo que bastante sustancialmente, el régimen de la suspensión y ya no sustitución, porque ya la sustitución como institución propia desaparece. Solamente se hace pivotar toda la reforma sobre la institución de la suspensión de la pena. Y entonces, en el caso, para determinados supuestos, una de las condiciones de esa suspensión puede ser la sustitución. Pero ya no se plantean como alternativa una u otra, que era la problemática que surgía ahora. La nueva regulación que entrará en vigor el 1 de julio, aprobada por la Ley Orgánica 1 barra 2015, entiendo, y esto yo creo que es relevante a los efectos de esto que estoy diciendo y de ustedes, del trabajo que desarrollan ustedes, plantea una regulación más ajustada a las circunstancias concretas del penado. Se trata, a diferencia de lo que hay, de la normativa que hay actualmente, que trata de ser como más objetiva, más rigorista y a veces más injusta, claro. Se trata de ser más objetivo. ¿Tiene un antecedente penal? Pues anterior a la fecha de los hechos no cabe la suspensión. Pues que a lo mejor ese señor, o señora, pues tendría derecho a un cumplimiento, a una suspensión, pero como tiene el antecedente penal, pues no puede ser. Y entonces, bueno, pues la nueva normativa lo que trata de buscar precisamente es, trata de paliar esto y se tiene en cuenta más las circunstancias concretas. Ya lo dice la propia exposición de motivo, que dice que, bueno, no voy a leer el texto, que es muy largo, pero bueno, lo que se trata es de dar a las penas privativas de libertad de corta duración o en atención a las circunstancias personales del sujeto que hicieran injusto o que no se hicieran merecedor del cumplimiento de esa pena de prisión, pues una salida, una alternativa. Aquí el trabajo de los servicios de medidas penales alternativas será muy relevante, pues tendrán que informar al tribunal sobre las circunstancias personales del sujeto. Ilustrar a los juzgados y tribunales a la hora de tener que decidir sobre esa suspensión un cauce en determinados supuestos que ya están tasados y en otros que podrían ser la información que facilita los servicios de medidas penales alternativas a los juzgados o tribunales se presentará como muy relevante. Entiendo, por tanto, que se trata de dar un papel, con la nueva regulación, los servicios de medidas penales alternativas tendrán un papel más activo y más relevante, si cabe respecto de la normativa anterior. Volviendo a lo que es la regulación actual, se prevé una suspensión ordinaria del artículo 80, del artículo 81 o la extraordinaria del artículo 87 o la sustitución en el caso del artículo 88 y la excepcional para los extranjeros en el caso del artículo 89. Ahora, la nueva regulación, como he dicho anteriormente, a partir del 1 de julio, hará pivotar todo sobre la institución de la suspensión. Y dice, y esto sí creo que es interesante leer el artículo 80, se sigue conservando en el artículo 80, pero cambian todos los apartados. El párrafo segundo del apartado primero dice, para adoptar esta resolución de la suspensión, el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho y, en particular, su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas. Esto, con un informe realizado por algún servicio y, concretamente, el servicio de media de prensa alternativa, creo que es idóneo a tal efecto, será ilustrativo para poder adoptar las medidas. Igualmente, en un supuesto excepcional de suspensión que se contempla en el apartado tercero, que es muy relevante y que será muy relevante, entiendo yo, porque, así como la suspensión ordinaria sigue manteniendo el tope de los dos años de privación de libertad en la sentencia, que no rebase los dos años, se establece un nuevo supuesto de limitación a dos años, pero individualmente consideradas las penas. Es decir, que, por ejemplo, podrían ser cinco penas de dos años, cinco delitos de robo con intimidación, de dos años cada uno con su mínima, podrían ser objeto ahora de suspensión, con la nueva regulación, siempre que las circunstancias del sujeto, bueno, todas las circunstancias que tal, se cumplan los requisitos exigidos por él. Y en este supuesto concreto se establece la imposición obligatoria de trabajos en beneficio de la comunidad o multa y, en todo caso, el haber satisfecho la responsabilidad civil. Será un supuesto que yo creo que jugará, por la práctica del día a día, yo creo que jugará un papel importante. En el mismo sentido, respecto del artículo 87, la suspensión extraordinaria del artículo 87, que ahora se deriva al artículo 80, parece que es el apartado quinto, la suspensión en el caso de haber cometido el hecho a causa de su dependencia del sujeto a las sustancias del número 2 del artículo 20, que la actual regulación impone al tribunal, antes de decidir sobre la suspensión, conforme a este artículo, la emisión de un informe preceptivo por parte del médico forense. Esto se suprime. En la nueva regulación no se hace referencia al informe del médico forense, sino que se dice a las informaciones que el tribunal considere oportunas en recabar. Pues una de las posibilidades, entiendo yo que podría ser la petición de un informe al Servicio de Medidas Penales Alternativas. De otro lado, el seguimiento de esa suspensión y de la imposición de ese tratamiento, en el caso de que estuviera en tratamiento y se le impusiese la obligación de continuarlo hasta su finalización, es competencia también del Servicio de Medidas Penales Alternativas. Y ahora, en la nueva regulación, incluso se plantea, o se establece el supuesto, en el que recaídas del sujeto no se entiendan como incumplimiento de la suspensión si ello no implica un abandono del tratamiento, si no se considera que ha abandonado definitivamente el tratamiento. El informe Medidas Penales Alternativas sobre ese seguimiento y sobre ese dato de la voluntad de abandono definitivo del tratamiento será relevante y definitivo para que el juez o tribunal pueda pronunciarse sobre esa suspensión. Esto es para la regulación que dentro de un mes estará en vigor. Teóricamente, la suspensión de sustitución, y esto es el mismo régimen que hay ahora, se tendría que pronunciar en el momento del dictado de la sentencia. Pero muchas veces es imposible en el momento de dictar la sentencia por cuestiones, sobre todo, de responsabilidad civil o problemas con la obtención de antecedentes penales, se deriva a un momento posterior. Bueno, pues ahí se abre también una posibilidad, se abre la posibilidad de que en ese periodo, ese periodo entre el dictado de la sentencia firme y el pronunciamiento de la suspensión, se pueda pedir con carácter previo un informe a Medidas Penales Alternativas a fin de que informen sobre la conveniencia de la suspensión o, en su caso, la imposición de determinadas obligaciones o deberes. Es verdad que el decreto, el decreto 840-2011, en el artículo 14, establece el informe de los servicios de medidas penales alternativas una vez acordada la suspensión y a partir de ese momento en adelante. Pero yo creo que también sobre la base de ese mismo artículo, a fin de poder darle cumplimiento, no sería descabellado pensar que se pudiera pedir un informe previo a acordar esa suspensión. Quizá no con carácter general para todas las ejecuciones, pero sí en determinados supuestos más problemáticos en los que sí se podría pedir. De hecho, en Terrassa, yo me acuerdo que en ocasiones es el fiscal. El fiscal pedía a veces que se requiese el servicio de medidas penales alternativas a fin de que informase sobre la necesidad de la imposición de alguna medida o alguna obligación o algún deber específico y adicional a la suspensión. Parece que yo no lo acordé, las veces que me lo han pedido no lo acordé porque veía claro la posibilidad de la suspensión, la innecesariedad de imposición de deberes adicionales a la mera suspensión y al plazo suspensivo. Así como el decreto del 2011 se dictó y derogó el del 2005 a consecuencia de la ley para su adaptación a la ley orgánica 5-2010 que modificó el código penal en su día, creo que, vamos, seguramente se volverá a dictar un nuevo decreto que adapte las funciones de los servicios de medidas penales alternativas a la nueva regulación con cambios muy sustanciales que se realizan en el código penal con la entrada en vigor de la ley orgánica 1-2015. Como verán, les estoy echando más trabajo. Estoy viendo que no implicará aumento de nóminas seguramente, pero sí más intervenciones que tendrán que hacer. Dicho lo anterior y tratando ya específicamente alguna de las cuestiones es que se hablaba sobre incumplimientos en el periodo de suspensión. ¿Cómo se trata el incumplimiento? Los incumplimientos pueden ser derivados de dos situaciones, o porque se cometa delito en el plazo de suspensión o porque se infrinja alguno de los deberes impuestos por el juez o tribunal, pero no siempre en el caso de incumplimiento de los deberes impuestos por el juez o tribunal, sino solo en el caso de que hubiera habido una reiteración, una persistencia en el incumplimiento. Para que se produzca la revocación en el caso de comisión de un hecho delictivo, el hecho delictivo tiene que haber sido cometido en el periodo de suspensión concedido. Y la sentencia firme que así lo declare tiene que haber sido puesta en conocimiento del juez o tribunal que conozca la ejecución, lo cual no siempre es así porque muchas veces las comunicaciones, las notas de condena y las comunicaciones al registro central de penados y rebeldes por muchas veces fallan, o no se hacen o se quedan perdidas en el abismo y no acceden y entonces acceden a posteriori. Acceden muchas veces a posteriori de cuando ya se ha hecho la remisión condicional y se ha dictado un auto remitiendo la pena porque en el periodo correspondiente no consta la comisión de delitos y resulta que luego después de haber dictado la remisión condicional y haber cerrado la ejecutoria pues de repente aparece por ahí que sí, que había cometido un delito en el tal. Bueno, pues aquí hablaba con Pibes y dios, no, es que la ley es muy clara y luego interpretaciones, bueno, pues ni clara una cosa ni clara la otra. Claro, aquí hay los que dicen, bueno, pues se tendría que dejar sin efecto el auto que hubiese dado por remitida la pena y revocar la suspensión y otro sector que dice, no, ya está dictada la remisión condicional, no se ha tenido conocimiento del delito en ese periodo y por tanto pues no procede la revocación. Depende de la sección de la audiencia, también lo comentaba con Pius, la problemática que hay que no hay una unificación de criterios, no hay unos criterios claros ni dentro de la misma audiencia provincial, en este caso en el Barcelona, ni dentro de las propias audiencias de una comunidad autónoma ni dentro de todas las audiencias a nivel estatal. El segundo supuesto sería en el caso del incumplimiento de los deberes. Solo en el caso de incumplimiento de deberes impuestos procedería a la revocación en el caso de los incumplimientos del artículo 83 del Código Penal actual, el que todavía está vigente, luego veremos el que entrará en vigor, que yo creo que es más ajustado, establece tres supuestos o la posibilidad, establece tres posibilidades. Primero, la de sustituir el deber o medida que sea impuesto por otro que se estime más adecuado, la de prorrogar el plazo de suspensión un tiempo más o la de revocación, de la suspensión en el caso de que el incumplimiento fuese reiterado. Eso es lo que dice el artículo 83. Aquí se plantea el problema que se entiende por infringir, hasta qué punto se considera la infracción. Claro, es que en el caso de que el incumplimiento fuese reiterado, es uno de los supuestos generales, pero en el caso de los delitos relacionados con la violencia de género no se exige esa reiteración. Simplemente se dice que si incumpliera los deberes impuestos en el primero, segundo o quinto del artículo 83, se revocará. Ya no se exige esa reiteración. Pero es precisamente en estos delitos, en los delitos de violencia de género o en los delitos en los que se haya impuesto específicamente, por ejemplo, las medidas de prohibición de aproximarse, de comunicarse o de acudir a determinados lugares donde se generan muchas veces problemas porque se acercan una vez voluntariamente otra vez involuntariamente y algunos de los delegados planteaba y si no es el penado el que se acerca si no es precisamente la víctima la que teóricamente se acerca voluntariamente o existe voluntariedad entre los dos para estar juntos, pues hay que valorar. Es una cuestión de valoración individual de cada delegado la incidencia, la gravedad de esa situación y en todo caso, si tuviera conocimiento de que se está produciendo esto, comunicarlo al juzgado ejecutor sin perjuicio de que si fuera una infracción de estas prohibiciones y resultase o resultase evidente un peligro inminente una gravedad inminente para la víctima que se ponga directamente en conocimiento de policía, de Mossos de Escuadra o de juzgado de guardia. Había una de las preguntas también era las diferencias entre las funciones de Mossos de Escuadra, juzgado fiscalía, juzgado de guardia, juzgado ejecutor, me parece que era una cosa así. La policía por su propio, Mossos de Escuadra, policías en general, por su propia articulación tienen mucha capacidad operativa e inmediata. Sus funciones son precisamente esas. Entonces, en el caso de que hubiese un peligro inminente, un peligro patente sobre alguna persona, la comunicación a la policía es los que pueden actuar de forma inmediata. El mandar ese comunicado al juzgado ejecutor puede estar muy bien para el conocimiento del juzgado ejecutor, pero entre que se envía al juzgado, se registra, se manda al competente, se pasa a la minuta del juez, o no sé, pues pueden pasar varios días y ha podido ser tarde. Y ha podido ser tarde. Sobre estos supuestos de gravedad e inminencia, el nuevo artículo, el nuevo artículo, no sé si es el 84 del Código Penal, el que entrara en vigor el 1 de julio, ya lo contempla expresamente, luego lo leeremos. Hay que tener también cuidado en relación a estos incumplimientos, estas infracciones, en los supuestos de que solamente estén basados en manifestaciones de la víctima, de la perjudicada, o no. Es que se ha acercado, se ha aproximado, pero es que no hay ningún dato objetivo. Y entonces, si ya eso determina por sí solo el comunicado al juzgado diciendo que está incumpliendo el penado, pues no tiene sustento suficiente para modificar nada. No así que tuvieran conocimiento de datos tipo objetivo, podría ser, por ejemplo, una intervención policial con su atestado, que por favor lo facilite la víctima o que se tenga conocimiento el delegado correspondiente en el que haya un atestado en el que hay costan diligencias de la policía diciendo que el día tal, a tal hora, estaban juntos en el domicilio o es un dato objetivo que está tal. Porque eso, en su caso, podrá dar lugar a un quebrantamiento de condena con deducción de testimonio y es un nuevo delito. Por lo que se refiere a la reiteración en el incumplimiento que pueda determinar la revocación de la suspensión, como la misma palabra indica, tiene que ser reiterado. Y por reiterado, los tribunales, o yo por lo menos entendía cuando estaba en Tarrase con la ejecución, me tiene que constar personalmente. Había por ahí una de las preguntas era requisitos o no sé qué, requisitos y procedimiento de una notificación o algo así, me parece que era. Claro, me tiene, y esto es muy relevante para que el juzgado pueda tomar en consideración adecuada y valorar la relevancia del comunicado del delegado, que se tenga constancia de que la persona ha recibido notificaciones, concretamente, que conste al tribunal que la persona está enterada de verdad. Muchas veces se junta en el informe que la acuse de recibo del domicilio que no estaba o que no lo ha ido a recoger o que no sé qué. Claro, sí, es verdad que en sí puede ser un incumplimiento, no lo ha recogido, se lo ha dejado en el buzón y tal, pero hay constancia, queda fehacientemente probado que esa persona ha llegado a tener conocimiento de eso solamente con dejarlo en el buzón o con el aviso de correos. Claro, yo venía exigiendo para apreciar esa reiteración, he revocado alguna vez alguna suspensión previo a haber hecho un requerimiento judicial en el juzgado. Se informa por el delegado que se está incumpliendo, que tal, tal, bueno, pues citamos, he celebrado comparecencia, oiga, mire, el delegado, incluso me parece que ha tenido palabras, se le dio palabras, se informó, hemos tenido conocimiento de esto, bueno, pues queda percibido, queda requerido de que tiene la obligación de cumplir esto, de asistir al curso, de no comunicarse, de no aproximarse y tal cual. Para un nuevo incumplimiento informado por el delegado ya existe una reiteración en la, ya le consta al tribunal una reiteración en el incumplimiento, sería una de las posibilidades. Como he dicho, no, en el caso de los delitos de violencia de género no se exige esa reiteración. Los otros supuestos, el de prórroga del plazo de suspensión y la de cambio por otra medida, yo creo que está más prevista para supuestos en los que no hay incumplimiento propiamente dicho, hay infracción del deber o cumplimiento a medias o mediocre o con dificultades y pues a lo mejor sería aconsejable pues prorrogar plazo de suspensión o cuando se han impuesto que también se planteaba por algún delegado la imposición de múltiples medidas si había algún número en alguna limitación en la imposición de medidas, la ley no establece ninguna limitación todas las que se tengan que imponer que proceda a imponer otra cosa es el cumplimiento de las mismas se tienen que cumplir simultáneamente las que sean compatibles entre sí las que sean incompatibles pues tendrán que cumplirse de forma sucesiva a lo mejor por el cumplimiento sucesivo pues se escapa del plazo de suspensión inicialmente previsto pues a lo mejor ahí si sería aconsejable prorrogar ampliar un poco el plazo de suspensión pidiéndolo al tribunal el tribunal acordará lo procedente en su caso previa audiencia de las partes como decía la ley orgánica 1 2015 establece una nueva regulación de estos supuestos que como decía al principio es más ajustada a las circunstancias personales y eso puede determinar muchas veces esto pasa mucho en menores que varios menores intervienen en un hecho y se propone por los delegados allí hay también delegados o servicio de asesoramiento para el caso de los menores la jurisdicción de menores pues para uno se propone por sus circunstancias una medida de amonestación y para otro se propone una medida de libertad vigilada y para otro un internamiento y han hecho los tres lo mismo pero salen con tres medidas distintas ¿por qué? porque las circunstancias personales que se tienen en cuenta en menores son muy relevantes la nueva normativa también la tendrá en cuenta las circunstancias personales a la hora de decidir y eso puede dar lugar pues a veces a situaciones desiguales dice el artículo 86 nuevo del código penal el nuevo que el juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado a sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión que eso era lo que ya había y añade y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida bueno el hecho de cometer de infringir o de perdón de cometer el delito pues a lo mejor no necesariamente tiene que revocarse la ya es relativo ¿vale? B incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83 ella habla de grave o reiterado y añade el nuevo artículo o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria se está refiriendo a servicios de medidas penales alternativas se sustraiga a a las comunicaciones se sustraiga al control ahora se va a prever expresamente C incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que para la suspensión hubiesen sido impuestas conforme al artículo 84 este es el supuesto excepcional al que me refería antes del artículo 83 penas que individualmente no superen los dos años bueno una letra C una letra D en relación a responsabilidad civil y añade el apartado segundo que si el incumplimiento de las prohibiciones deberes o condiciones no hubiera tenido carácter de grave o reiterado el juez o tribunal podrá a imponer nuevas prohibiciones o condiciones modificar las ya impuestas lo que ya había o B prorrogar el plazo de suspensión bueno sin que en ningún caso pueda exceder la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado esto si es verdad que la nueva regulación establece unos topes y unos mínimos para determinados supuestos que esto si va a ser un lío en los juzgados ya lo digo yo porque además como somos todos de letras los jueces por lo menos pues no vamos a dar ni una entonces como empieza tiene que ser inferior al quinto del tercio de la pena total impuesta y ya me veo con la calculadora a ver cuál es el tercio del quinto el apartado tercero contempla la posibilidad de abono del tiempo que hubiese estado los pagos que hubiese realizado por multa o los días que hubiese trabajado en trabajos en beneficio de la comunidad que se le puedan abonar en caso de en caso de revocación y el apartado cuarto es a lo que me refería anteriormente que establece el supuesto de intervención urgente que dice en todos los casos anteriores el juez o tribunal resolverá después de haber oído al fiscal y a las demás partes sin embargo podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva el riesgo de huida del penado o asegurar la protección de la víctima en un caso en el caso de un peligro grave manifiesto para la víctima se revoca la suspensión y se acuerda el ingreso en prisión inmediato y luego se escucha las partes y dice continúa añadiendo el juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que fueran necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando lo considere necesario para resolver pues yo me planteo que si yo tuviera que acordar esto uno de los testigos una prueba testifical que para esa vista acordaría sería la declaración del delegado de medidas penales alternativas que me informe que informe públicamente en esa vista que en donde está el incumplimiento qué es lo que ha pasado cuáles son las circunstancias para poder decidir se planteaba como decía al principio con la actual regulación que ya digo que con la regulación posterior creo que desaparecerá el problema cuando se ha acordado una suspensión y se revoca la suspensión cabe la sustitución eso lo planteaba alguno de los delegados en qué supuesto se es viable y tal bueno pues en estos este supuesto que tiene concedida una suspensión comete un delito en el plazo de suspensión se revoca la suspensión teóricamente el artículo 85 dice que revocada la suspensión se ordenará el ingreso en prisión ingreso la consecuencia que establece el artículo 85 es el ingreso en prisión pero no prohíbe no se excluye expresamente la sustitución tampoco dice bueno revocada la suspensión se da la nueva audiencia para no lo dice y aquí hay división de criterios en las audiencias unos opinan que si es compatible tras la revocación de la suspensión acordar una sustitución otros dicen que una cosa excluye la otra por dos cosas una desde un punto de vista legal objetivo que es que la sustitución solamente puede ser acordada antes de darse inicio a la ejecución como con la suspensión se estaba se estaba ejecutando la pena ya se había dado inicio ya no es posible y desde un punto de vista material porque dices hombre vamos a ver si a este tío le concedí una suspensión y me comete un delito en el plazo de suspensión como se va a merecer que a continuación le dé una sustitución de una pena bueno esto es verdad no obstante hay una sentencia de un juzgado de lo penal mirando yo para preparar esto y encontrado que era muy interesante del juzgado penal 7 de Alicante no una sentencia en un auto de 23 de febrero de 2014 que hace un estudio super pormenorizado de esta problemática con yo creo que recoge todas las sentencias que se han dictado en España sobre estas circunstancias a quien le pueda interesar yo cuando estaba en Terrassa si aplicaba esta posibilidad yo entiendo que las penas de prisión implican suponen mucha aflicción suponen una injerencia muy grande a la vida de las personas en cuanto a su familia en cuanto a su trabajo en cuanto a su libertad y que tienen que ser último recurso posible último recurso entonces para ejecutar penas luego aparte sin perjuicio de que la ejecución de una pena privativa de libertad o una pena de prisión es muy cara entonces decir también es valorable es decir para dar cumplimiento a una pena de prisión de tres meses o de cuatro meses pues hombre pues también depende de las circunstancias y tal pues si daba la alternativa de la sustitución siempre que no fueran reos habituales eso queda excluido de la sustitución y luego que lo acrediten las circunstancias esto es uno de los problemas que se plantea uno de los problemas graves que se plantea o que yo me planteaba en la ejecución es que los abogados los letrados en tema de ejecución prácticamente desaparecen es la caza del abogado de ejecutor porque no existe no están las traslado para audiencia de las partes y no vamos es el 1% el que contesta el que no ya que contesta que alguno puede ser que conteste que acredite lo que está manifestando no es que mi representado tiene familia hijos y trabajo y le vendría fatal ingresar en prisión y bueno vale muy bien pues yo no es que a usted no le conozco de nada al penado no le conozco de nada y yo no me sé su vida acreditame presenteme pues que está casado el libro de familia que tiene hijos el libro de familia que tiene trabajo el contrato laboral que está enfermo pues el informe médico que bueno pues que me acredite algo esto ya suele pasar que no que no sea acredita como he dicho anteriormente esto yo creo que esta problemática desaparecerá desaparecerá con la nueva regulación porque solamente se contempla la suspensión de la pena y la sustitución será una condición en determinados supuestos bueno ahí esta problemática no se plantea cuando las penas de prisión son inferiores a tres meses porque hay un supuesto especial que es el del 71-2 del código penal que señala que las penas privativas de libertad inferior a tres meses serán en todo caso sustituidas salvo que o sin perjuicio de que proceda la suspensión de la pena entonces si se ha concedido la suspensión de la pena incumple el requisito de la suspensión y en todo caso tiene que haber la sustitución dejando ya el tema de la suspensión sustitución y los incumplimientos pasando al segundo bloque que sería la prescripción el tema de la prescripción es un tema complicadísimo podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando de la prescripción y no nos pondríamos nadie de acuerdo porque no nos ponemos los jueces ni los tribunales de acuerdo en nada de esto si viendo el estado actual si he querido hacer un una serie de puntualizaciones que yo creo que son más o menos pacíficas primero que el cómputo de la prescripción empieza desde la fecha de la sentencia firme desde la fecha de la sentencia firme segundo que no hay causas de interrupción de la prescripción a diferencia de lo que es de la prescripción de la pena a diferencia de lo que sucede con la prescripción de los delitos en que el artículo 132 si establece unos supuestos de interrupción de la prescripción de los delitos en el caso de las penas no hay ningún tip no hay legalmente no está prevista la paralización del plazo prescriptivo empieza en la fecha de la firmeza de la sentencia y prescribe en el tiempo que esté establecido en el código penal se ha ido esto matizando en alguna cuestión que ahora diré tercero la solicitud de indulto la solicitud de amparo al tribunal constitucional no interrumpe en el plazo prescriptivo esto fue precisamente y todo el tema de la prescripción surgió a raíz de una sentencia del tribunal constitucional la 97-2010 de 15 de noviembre que se planteó precisamente por esto me parece que fue una solicitud de indulto no para el tribunal entendió que la solicitud de indulto pues había paralizado el plazo prescriptivo pues estaba decidiendo sobre el sobre el indulto o luego sobre el amparo pues estaba interrumpido pues no el tribunal constitucional dijo que no está en el código penal no está en ningún sitio que la solicitud de indulto interrumpe la prescripción no lo hay y como no lo hay no te lo puedes inventar que es muy lógico que podría ser que es natural sí pero es que como no está y en derecho penal lo que no está no está y si no está no lo puedes interpretar no te lo puedes inventar luego se matizó se hizo una interpretación y se dijo la concesión de la suspensión y de la sustitución de la pena si interrumpe la prescripción tampoco aparece en el código penal no aparece como una de las causas que interrumpirá la prescripción será la concesión de la suspensión de la sustitución no aparece como si aparece con la prescripción de los delitos interrumpirá la prescripción no aquí no lo dice pero se ha interpretado y el que se ha interpretado que al conceder una suspensión o al conceder una sustitución lo que se está haciendo es es ejecutar la pena a través del mecanismo de una remisión condicional esto no es pacífico del todo porque hay sentencias que dicen bueno con la suspensión como su propia palabra indica lo que se está haciendo es suspender la ejecución de la pena no dar cumplimiento a la pena luego si es suspensión es paralización y si es paralización pues la prescrito porque no se está ejecutando vale esto ya digo que hay bastante consenso ya en decir que la suspensión y la sustitución se interrumpe igual que otra cuestión que dices que absurda pero claro está ahí se ha planteado ahí a mí me lo han planteado en Terrassa me lo planteó un preso y que estaba estudiando derecho el hombre y claro no tenía otra cosa que hacer que mandarme que mandarme cartas y informes jurídicamente fundamentados muy buenos la verdad te metía en muchos líos porque más o menos el tío sabía y estudiaba y claro pues te lo argumentaba bien y claro estaba condenado por muchos delitos una corrosiva de estafa y tenía muchas condenas y decía vale yo estoy cumpliendo una condena pues todas las anteriores que no las estoy cumpliendo están prescritas claro porque han pasado más de cinco años de este prescrito y no se ha dado cumplimiento las mismas bueno pues claro a mí digo pues es verdad pues tienes razón pues nada voy a dictar un auto prescribiendo todas las penas que tenía pendientes de cumplir vamos y salgo en todos los periódicos claro mirando el tema y tal y vi que pues parece una tontería pues es una tontería muy discutida muy discutida provocó una una instrucción una circular de la Fiscalía General del Estado una circular me parece diciendo que sobre esta alegación que era absurda porque por propia lógica eran penas que estaban pendientes de que estaba ordenada su cumplimiento pero que por imperativo del artículo 75 puede que es que se tienen que cumplir en orden de su respectiva gravedad pues estaban pendientes de cumplimiento no podía entenderse que una pena que estaba pendiente de cumplir y esperando a ser cumplida pues prescriba por el hecho de que está esperando a ser cumplida pero bueno no deja de ser una interpretación que puedes opinar lo contrario y bueno pues está ahí por fin la nueva regulación con la ley orgánica 1 de 2015 lo contempla expresamente establece que interrumpirá la prescripción de la pena la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena y las penas que estén pendientes de cumplimiento conforme a la establección en el artículo 75 por lo que se refiere a los trabajos en beneficio de la comunidad la prescripción también plantea plantea gran problemática de hecho hay una distorsión por lo que estamos viendo plantea una mirada en diferentes acuerdos en diferentes encuentros en diferentes conclusiones de ponencias sobre los trabajos y claro es curioso que no se entiende que exista quebrantamiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad si el penado no ha empezado a cumplir materialmente los trabajos es decir que se le cita el día uno para comparecer ante tal sitio para trabajar y no va y no va pues los tribunales la mayoría vienen entendiendo que no hay quebrantamiento de condena porque no ha empezado a cumplir y como no ha empezado a cumplir no la puede quebrantar pero luego hay otra interpretación que dice bueno como desde el momento que se elabora el plan de ejecución es inmediatamente ejecutivo ya se le ha notificado el penado y está informado de las consecuencias y de que la obligación de comparecer al sitio bueno pues a partir de ese momento si incumple pues sí podría haber quebrantamiento de condena y desde ahí empezaría a cumplir el computador desde ahí interrumpiría la prescripción depende del tribunal o depende de la sección pues puede entender una cosa puede entender otra especiales problemas plantea cuando se ha impuesto esto yo creo que ya la fiscalía se dio cuenta en su momento con los juicios rápidos con los trabajos en beneficio de la comunidad como se rebaja la pena en un tercio en el caso de que haya conformidad en sede de juzgado de instrucción muchas veces se ponían penas por delito penas de trabajos en beneficio de la comunidad inferiores a 30 días que son pena leve correspondiente a una falta faltas que desaparecen con la nueva regulación que se llamarán delitos leves con lo cual prescriben al año y claro mientras se incó a la ejecutoria oficias a una ley que requieres al otro le citarán allá ha pasado el año prescrito no sé si lo digo posteriormente me parece que con el tema del indulto sí lo digo pasando uy cuarto de hora venga que vamos bien el tema de las relaciones indebidas me parece curioso que se plante el tema de las relaciones indebidas por un delegado de ejecución porque las relaciones indebidas son aplicables en el procedimiento digamos declarativo en el juicio y que la sentencia se aprecie esa circunstancia atenuante no estaba prevista esta circunstancia atenuante no existía se dice que es de creación jurisprudencial se le ha creado por el tribunal supremo empezó a dictar sentencias apreciándola y tal luego hubo una modificación del código penal y se incluyó expresamente como atenuante circunstancia atenuante 21 número 6 que dice que circunstancia atenuante la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa sé que en otras audiencias también se ha hecho lo mismo pero claro buscar todas las audiencias pues no es imposible concretamente la de Barcelona en la de Barcelona sé que ha habido sí ha habido un acuerdo un acuerdo de acuerdos que hacen los magistrados de las secciones que no son vinculantes propiamente porque los jueces y tribunales no estamos vinculados es una garantía del ciudadano y de todo el que acude estamos vinculados a ninguna orden a ningún criterio nos vincula la ley exclusivamente la ley cuando juras el cargo de juez o magistrado juras por tu conciencia y honor cumplir la ley y esa es la garantía judicial que nadie va a ver nadie me va a venir a mí el presidente del tribunal superior de justicia de Cataluña que es digamos el superior aquí en Cataluña a mí o el presidente del consejo general no me puede llamar y decir tú vas a acordar esto o acuerda esto es una garantía yo haré lo que crea que tenga que hacer y luego si vía de recurso el tribunal superior me lo revoca pues me lo revoca cada uno hace lo que según su conciencia y honor entiende bueno pues en la audiencia provincial de Barcelona sí ha habido un acuerdo un acuerdo de 12 de julio del 2012 interpretando estas dilaciones indebidas y entonces se entiende que sin perjuicio de la concreta ponderación que puede hacerse en cada caso concreto para periodos inferiores se considera que tiene la consideración de dilación extraordinaria indebida a los artículos del artículo 21 sexto la paralización de la causa por tiempo superior a 18 meses si una causa en su tramitación está paralizada durante 18 meses ya digamos que se ha establecido como una especie de causa objetiva de petición de dilación indebida sin perjuicio de paralización de tiempos inferiores eso que significa pues que por ejemplo una alcoholemia que es de tramitación muy sencilla y teóricamente muy rápida pues si a lo mejor ha estado 12 meses tramitándose pues ya procede una dilación indebida porque una alcoholemia se puede tramitar no voy a decir en tres cuartos de hora pero en una semana lo puedes tener es el atestado policial la declaración de imputado y ya está ya es terminado si no ha habido daño si no ha habido nada más entonces te estás un año para tramitar una esa dilación indebida y se establece expresamente que en iguales términos se considera que en todo caso tendrá la consideración de atelumante muy cualificada con los efectos del artículo 66.1.2 que ahora lo diré cuando haya habido una paralización de la causa por tiempo superior a tres años una paralización de causa superior a tres años determina una consideración de dilación indebida del atenuante como muy cualificada que significa que se rebaja la pena en grado una rebaja importante de la pena yo creo que sobre dilaciones indebidas poco más procede a hablar libertad vigilada tema de la libertad vigilada la libertad vigilada que es una figura que se ha introducido en el código penal y que yo creo todavía no se termina de manejar muy bien por los tribunales se prevé como una medida de seguridad no privativa de libertad o como una medida de obligada imposición en determinados delitos actualmente solamente en delitos contra la libertad de indemnidad sexual y delitos de terrorismo generalmente aquí no los delitos de terrorismo pues no los delitos contra la libertad e indemnidad sexual si es posible la imposición de la libertad vigilada claro se plantea una problemática que es que se regula la libertad vigilada en el artículo 106.2 del código penal partiendo de la base el artículo que va a cumplir una pena de prisión y a continuación después del cumplimiento de la pena de prisión la libertad vigilada claro y si hay suspensión de la pena hay libertad vigilada he encontrado una sentencia del tribunal supremo de la sala segunda del tribunal supremo de 11 de noviembre del 2014 el ponente es el excelentísimo señor del moral García Antonio Moral García muy buena que analiza esta problemática y dice que si es posible aplicar la libertad vigilada si es posible la libertad vigilada aun en los supuestos de suspensión de la pena de prisión que no se le esté dando cumplimiento material sino por vía de suspensión el problema es que no que no se articula en la sentencia como no se articula como yo tuve tenido la posibilidad ayer de hablar con el ponente con el moral del García le llamé y estoy hablando con él bien hablé rápido porque no podía que estaba reunido y bueno estuvimos hablando un poco y claro no es verdad que decía que no se había contemplado expresamente que había que mirar y tal bueno estuve mirando no creo que fuera que hubiera mucho problema en entender que el juzgado ejecutor requiriese al servicio de medidas penales alternativas para que emitiese el correspondiente plan y a continuación ya informar al juego de vigilancia penitenciaria o sea sería sería como quitar o asumir la competencia al juzgado de ejecutor para iniciar para instar el inicio del procedimiento sería por una analogía tengo aquí apuntado por analogía del artículo 23 del decreto de 2011 perdón no requerir no requerir al servicio de medidas penales alternativas requerir al juzgado de vigilancia penitenciaria para que el juzgado de vigilancia penitenciaria requiera medidas penales alternativas no desde el centro penitenciario sino el juzgado ejecutor sería desplazar el órgano que inicia porque si no no tendría posibilidad de articularse pero no está regulado expresamente es una interpretación se preguntaba por alguno de los delegados si el incumplimiento de la libertad vigilada podría dar lugar a un internamiento a que se acordase el internamiento pues a la vista de lo dispuesto en el artículo 106 apartado cuarto no no porque el incumplimiento de la libertad vigilada no determina como consecuencia el ingreso en centro únicamente prevé la posibilidad de deducción de testimonio por quebrantamiento de condena del 468 por lo que se refiere a la problemática relacionada con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad aquí se plantea una problemática distinta según sea haya sido impuesta como pena principal o como pena sustitutiva a una pena privativa de libertad cuando se ha impuesto como pena sustitutiva digamos que se juega con el as el juzgado ejecutor juega digamos con el as en la manga de que si se incumple la se incumple los trabajos en beneficio de la comunidad la consecuencia puede ser la revocación de la pena y el cumplimiento de la pena de prisión es decir tienes para coaccionar entre comillas coaccionar legalmente porque la consecuencia del incumplimiento es el cumplimiento el problema está cuando no es por sustitución sino es pena principal se plantean más problemas a la hora de ejecutar en el caso de incumplimientos en el caso de tal el juzgado de ejecutor o el juzgado penal es el que impone la pena el juzgado ejecutor es el que insta el que insta el cumplimiento de la pena instará al servicio de medidas penales alternativas instará el servicio de medidas penales alternativas elaborará el correspondiente plan y el control de las incidencias corresponde al juzgado de vigilancia penitenciaria si el juzgado de vigilancia penitenciaria entiende que no se ha cumplido no se está cumpliendo por el procedimiento oportuno del juzgado de vigilancia penitenciaria dictará auto declarando incumplidos los trabajos en beneficio de la comunidad si es pena principal deducirá testimonio por quebrantamiento de condena con remisión al juzgado de instrucción correspondiente y lo pondrá en conocimiento del juzgado de ejecución si es pena sustitutiva lo pondrá en conocimiento del juzgado ejecutor para la revocación de la sustitución distinto y esto también era una de las cuestiones que planteaba alguno de los delegados era la sustitución me parece que de los trabajos en beneficio la sustitución de los trabajos en beneficio de la comunidad por multa o algo así me parece que se planteaba como he dicho al principio solo es posible la suspensión sustitución de penas privativas de libertad los trabajos en beneficio de la comunidad no son privativos de libertad y por tanto no son ni suspendibles ni sustituibles lo que pasa que a veces es un poco confuso hay lo que se llama la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa cuando se ha impuesto una multa a una persona un penado y se le castiga con multa si no paga esa multa tras el oportuno procedimiento de insolvencia se le declarará como tal y se declarará la procedencia de dar cumplimiento a la responsabilidad personal se llama así responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa que donde teóricamente se cumple en centro penitenciario su ingreso es una responsabilidad personal en centro penitenciario pero se abrió la posibilidad al principio no pero luego sí se abrió la posibilidad de cumplimiento mediante localización permanente o mediante prestaciones pero trabajos en beneficio de la comunidad que en menores se llaman prestaciones en beneficio de la comunidad mediante trabajos en beneficio de la comunidad es decir que no es que se sustituya una multa por trabajos en beneficio de la comunidad sino que la forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por el impago de multa es a través de los trabajos en beneficio de la comunidad en principio no tendría que haber problema para que se cumplieran así por trabajos en beneficio de la comunidad porque no es una sustitución no es un beneficio no es una concesión graciosa que se haga que tal sino que es una forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria se planteaba bueno sé que hubo a raíz de la ley orgánica 5 barra 2010 antes se preveía específicamente para los delitos contra la seguridad vial la imposición de multa y trabajos en beneficio de la comunidad como tras la ley orgánica 5 2010 se quitó la alternativa y se dejó una entonces hubo todos los jugadores de ejecución han tenido que haber una revisión de todas las penas que estaban en ejecución de las ejecutorias que estaban vivas dejando sin efecto una u otra y entonces por eso algunas veces se ha elegido multa y se ha dejado sin efecto los trabajos o se ha dado cumplimiento de los trabajos se ha dejado sin efecto la multa y a veces ha pasado que se ha elegido los trabajos en beneficio de la comunidad se ha dejado sin efecto la multa y al cabo de un tiempo ha venido el penado diciendo que le han cambiado las circunstancias que tal cual teóricamente ahora que creo que no nos está escuchando nadie bueno teóricamente no se podría está acordado ya está en resolución y está acordado que se ha quedado sin efecto una y tal pasa que las circunstancias personales del sujeto pueden determinar pueden determinar una reconsideración de aquellas bueno pues una especie de modificación o de actualización de las circunstancias y yo sí sí en Terrassa alguna vez sí lo he luego donde dije digo digo Diego revoqué el auto que había dictado y acordé lo otro eso sí en este caso sin permitirlo el pago de multa plazo no sé qué si pagas la multa pagas la multa pero no no hará plazo no se paga y ya está y se queda extinguido sobre había una termino ya había sobre una sobre una pregunta muy compleja sobre trabajos en beneficio de la comunidad y andorranos y españoles y que estén portugueses y bueno esto daría para horas y horas de investigación jurídica yo me siento incapaz de tal lo único por lo que se está viendo el decreto el decreto de 2011 no refiere no distingue extranjeros o españoles se refiere a los penados y luego el régimen de incompatibilidad tampoco es tal de la seguridad social porque el artículo no sé si es el el artículo 11 el artículo 11 determina que el régimen de la seguridad social solamente es para los días efectivos de prestación a los efectos de accidente laboral o sea no es que le genere prestaciones económicas ni nada sino solamente a la cobertura del accidente laboral o enfermedad profesional y además para los casos en que se cumpla el trabajo a través de talleres ni siquiera eso no se contempla luego no habría ningún tipo de incompatibilidad con ningún régimen extranjero porque no no lo habría no se aplicaría tema de indultos que si la solicitud de indultos suspende la ejecución de la pena no suspende la ejecución de la pena solamente cabe la suspensión de la ejecución de la pena por solicitud de indulto si se aplica lo dispuesto en el artículo 4 apartado 4 del código penal y el juzgado o tribunal ejecutor lo acuerda expresamente valorando las circunstancias que se contemplan y que el cumplimiento de la pena hagan ilusoria el indulto o supongan vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas pero eso lo valorará el tribunal y ordará la orden es decir se ha paralizado la ejecución de la pena mientras no conste esa orden ya pueden decir misa los penados diciendo que han pedido que su letrado ha dicho que no sé qué que se tiene que cumplir que se tiene que cumplir finalmente los antecedentes penales el tema antecedentes penales igual puede dar lugar también para horas porque nadie se pone de acuerdo en determinar las fechas de inicio de cómputo si el día antes el día después bueno es un simplemente decir que se puede a solicitud o de oficio acordar la cancelación de antecedentes penales que tiene que estar pagada la responsabilidad civil o haber sido declarado insolvente o estar al día de los pagos si se hubiese acordado el pago fraccionado y que tiene que haber transcurrido sin delinquir unos determinados plazos que vienen en el artículo 137 dos seis meses dos años tres años cinco años dependiendo de la gravedad del delito o la falta y que se empiezan a contar desde el día en que haya extinguido la pena el día que haya extinguido la pena y ya finalmente esto sí hablando de lo que era el tema de la ponencia que era lenguaje jurídico por referir que hacían una pregunta que eran diferencia entre oficio autodiligencia y notificación oficio es una comunicación que hace un juzgado con instituciones pues por ejemplo a medidas se puede enviar un oficio se remite tal 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 eso es un oficio si lo remitiera a otro juzgado se llamaría exhorto y se llama exhorto que es colaboración con otro juzgado para dirigirse a otro juzgado es por exhorto auto auto es una resolución judicial Jesús que por su propia naturaleza que por su definición en la ley orgánica del poder judicial tiene que ser motivada esto a veces plantea el problema porque muchas veces se hace uso de los modelos y formularios que hay en el temis aquí o en el sistema informático concreto das al print y motivado motivado va si el artículo va pero luego la aplicación al caso concreto a veces puede fallar distinto de un auto es una providencia que también es una resolución judicial no motivada no se tiene que motivar providencia simplemente se acuerda algo y se ordena se da cuenta de lo que se ha informado de que oficiese a policía para que haga tal o a medidas para que no se que no se motiva nada se acuerda diligencia una diligencia son resoluciones que dicta actos que dicta el secretario judicial hay diferentes tipos de diligencias de constancia de comunicación de bueno diferentes tipos de diligencias que son del secretario judicial vale se ha establecido en la nueva oficina judicial con la nueva regulación la posibilidad incluso de impugnación de las diligencias del secretario el sistema de recursos ya he dicho que es un desastre y la notificación una notificación es un acto de comunicación simplemente una notificación es notificar a alguien y se le puede citar una citación es una fecha para un día concreto y un emplazamiento es conceder plazo para comparecer en el plazo que se dé y yo creo que con esto he tratado todos los temas que se planteaban en todas las preguntas de los delegados muchas gracias cualquier pregunta